Esa es la frase que creí en su canción Pues ya haremos, parce, ya haremos Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto Sí, claro ¡Huevo, mi moto! ¡Qué rico, veamos el carro! Bueno, qué huevo, ayúdame a ese man, entonces ¡No corran! ¡Abrase, abrase, abrase, abrase ¡Perdona, abrase! ¡Abrase, abrase, 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 abrase ¡Perdona, abrase, abrase! ¡Muy, puta! ¡Pues tu, loco! ¡Para, hija, marrita! ¡Para, hija, hija! ¡Aaah! 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 ¡Fue, por favor! ¡Fue, por favor! Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no.